El pasado sábado, cuando se dirigía por el sector del carretero, una mujer fue abordada por delincuentes quienes, luego de intimidarla con arma de fuego, le quitan la motocicleta en la que se transportaba y huyen del lugar como si nada. Los hechos ocurrieron a plena luz del día. El día sábado salí a las 3 de la tarde de mi trabajo y me dirigí a recoger a mi hijo y por Gustavo Lallón yo vi que venían unos tipos detrás de mí pero pues no tuve la sospecha de que venían a robarme y seguí pues mi camino y cuando llegué a la casa pararon conmigo, me sacaron el arma de fuego que me bajara de la moto y no tuve más que bajarme y darles la moto. Se la llevaron con las llaves, papeles, todo y pues no tuve oportunidad de nada. La víctima de robo indica que es preocupante estos hechos de inseguridad en un sector tan central donde los ladrones continúan haciendo de las suyas, hurtando las pertenencias de muchos ciudadanos que las han conseguido con tanto esfuerzo y peor aún, exponiendo la vida ya que estos delincuentes permanecen armados. Me parece que la alcaldía se está dedicando nada más a traer policías de tránsito, nos hace falta más seguridad, como es posible que la misma moto, la GN Negra, siga robando y nos siga haciendo ese daño y los policías no hagan nada, o sea que no tengan como detenerlos por falta de garantías viendo que uno denuncia. El mismo día estaba presentando una denuncia el defensor del pueblo donde lo habían atracado también y una señora porque le habían jalado un bolso, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Los delincuentes se transportaban en una GN Negra con cascos cerrados, al parecer son los mismos que han venido cometiendo varios hurtos en el municipio. El de adelante que iba manejando era de contextura delgada, moreno, el de atrás era de contextura gruesita, era como trigueño y la persona que iba atrás era barbada porque se le alcanzaba a ver, le vi solamente los ojos porque van con cascos cerrados siempre y van enchaquetados, una chaqueta verde el de atrás y el de adelante una chaqueta café. A la mujer la despojaron de una motocicleta tipo Cripto Negra modelo 2015 y hoy pide a las autoridades del municipio más seguridad ya que no se puede transitar por algunos sectores. Pido más seguridad para la comunidad porque yo no soy la única que estoy sufriendo esto, son varias las personas que yo le doy gracias a Dios porque no me pasó nada pero han ocurrido casos que por robarle el celular matan a la gente, mire que por robarle cualquier tipo de efectivo los matan, pues gracias a Dios yo corrí con mucha suerte y solamente tuve una pérdida material, pero pues cosas que uno consigue con mucho sacrificio. Entre tanto la víctima de robo ya denunció este caso ante las autoridades a la espera de poder recuperar su motocicleta y que se dé con los responsables.